Ahora estamos en lo que era la planta principal. En tiempos, si os fijáis ahí unos huecos en la pared, puede que la segunda planta arrancara de ahí, de esos huecos. ¿Veis qué espacio más lúgubre, más oscuro? El que sea tan oscuro no responde tampoco al objetivo de defensa. O sea, no son saeteras para disparar expresamente. Son ventanas para dar luz. Claro, con la luz también entra el frío. Al final, cuando hace falta calentar estos espacios, con las ropas que tenía en aquella época la gente y demás, pues cuanto más cerrado, cuanto más hermético, pues mejor. Si os fijáis aquí, ya está en el círculo, aquí hay dos paredes. Y allí, podéis ver, allí detrás está lo que era la fregadera antigua, que era una simple piedra. Para la barba, bueno, en euskera todavía fregadera se dice ría. Está acuñado en la época en la que la fregadera era una piedra, sin más. Aquí estaría la chimenea. La chimenea no, el fuego bajo. Chimeneas probable que no hubiera. Eso de las chimeneas tampoco es un invento tan antiguo como el mundo. Al final, a la gente de aquella época tampoco le importaba voler a humo, porque todos volvían a humo. La cerca de dolores que había era diferente a la que hoy aceptamos como higiénica. Entonces, al final, el humo del fuego bajo, que era una campana muy alta, y allí estaba colgada la olla, pues no siempre tenía una salida exterior por antes. Aparte que el humo también ayuda a conservar las maderas, etc. Luego las paredes las vemos desnudas con estos tapices, que al final no son originales de aquí. Pero en la Edad Media en estas torres hay que imaginarse que las paredes, al ser posible, no las tenían desnudas tampoco. Había grandes telares que cubrían lo que es la piedra. Ahora nos gusta ver la piedra en los edificios. Nos gusta, pues está de moda hacer esto. Sacar la piedra, llaguearla, etc. Dejarla a la vista. En aquellos tiempos no era lo habitual. La piedra era piedra. La piedra se tapaba, se lucía, o en todo caso, se tapaba para hacer más escogedores los espacios. La elegancia no estaba ligada a que se viera la piedra. Porque de piedra vista solo eran, en todo caso, las fachadas exteriores. Claro, estamos hablando de una torre que aquí tenía que ser todo de piedra vista. Pero que sepáis que probablemente esto en algún momento estuvo incluso recibido. Ahí parece que no porque lo hemos ennegrecido, pero que no sería descartable. Luego, la ventana más grande ya veis cuál es. Esa ventana aquí como dos pollales en las dos orillas, que es un espacio casi polémico que entra a luz en condiciones para sentarse y hablar. Luego la puerta, la puerta principal. Esta puerta principal no pasa solo aquí, sino que es habitual en los caseríos de Vizcaya. Esta tranca, ¿cómo diréis que se quitaba? Arrastrando. Y luego... Para un lado tuvierabas fondo que el otro, arrastrar y luego lo... Bueno, pues... si, yo lo haría así en casa. Así tendría que hacerlo. Pero cuando aquello lo hacían de otra manera, ya veréis cómo se... Esto pasa entero, se mete por lo cual es.